Este jueves te invito una vez más a cruzar el puente, esta vez junto a la senadora Lucía Topolansky. ¿Se arrepiente de algo que haya hecho por dadas las circunstancias? Obligada por las circunstancias. Bueno, yo creo que en el acierto o en el error siempre tomé decisiones libremente. Te invito a que lo veas el jueves a las 20 horas por la pantalla de Drúfula TV. Lo ves el jueves o cuando tengas ganas.